Los Zanariños Y que vivan los Zanariños Hoy que sí, hoy que no, la guaneña me engañó Hoy que sí, hoy que no, la guaneña me engañó Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió A pandíaco me voy con los aires de mi canción A pandíaco me voy con los aires de mi canción Llevándome la guaneña aquí dentro del corazón Llevándome la guaneña aquí dentro del corazón Culebra que haces ahí que no me dejas pasar Culebra que haces ahí que no me dejas pasar Tú sabes que soy la reina de la víbora coral Tú sabes que soy la reina de la víbora coral Que te piso el rabo culebra y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra a la madrugada Que te piso el rabo culebra y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra a la madrugada Para haitiales nubes verdes, para pastos u caleras En Tumaco el mar abierto y en la unión las sombrereras En Tumaco el mar abierto y en la unión las sombrereras Vamos todos a bailar, este ritmo es un sureño Vamos todos a bailar, este ritmo es un sureño Y si alguno es forastero, complacido yo le enseño Y si alguno es forastero, complacido yo le enseño Chuy, y me voy a chumar Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Anda, chulipica mía No seas tan desamorada Mira, que te amas de un beso Cada que me da la gana Parece que llora Parece que canta el mira en tu rito del localito ¡Alegría Nariño! ¡Alegría Nariño! ¡Basta! ¡Basta! Gracias por ver el video.